¿Qué tal amigos? Los saluda Osiris Flores Y este video es más que nada para hablarles de mi parodia El Motel California ¿Por qué? Porque hay una confusión con respecto a quién la hizo Quién creó esta canción, esta parodia, ¿no? Que es un tema derivado de la canción El Hotel California del grupo The Eagles Ahí les va la historia El Hotel California es una canción clásica del rock Surgió ya a principios de los años 70's Y catapultó a la banda hasta la cima El grupo The Eagles se hizo mundialmente famoso Con esta canción El Hotel California y con otras más Posteriormente ya en los 90's retoman este tema Pero en una versión unplugged Una versión acústica Con guitarras acústicas ya no eléctricas Y con percusiones Dándole un toque nuevo a esta versión Y refrescando por supuesto a la banda Colocándolos de nuevo hasta arriba Porque la banda la verdad sonaba diferente Con esto que estaba de moda que era el rock acústico Siempre que tocábamos en los lugares No había noche que no nos pidieran Hotel California Y pues como nos la sabíamos Y en ciertos grupos que yo estuve Eran de complacencias o de tocar para la gente Pues la tocábamos Así que desde los 90's que yo empecé a tocar Hasta pasó el año 98, 99 En el 99 me la pedían todas las noches Tocábamos en un bar Que se llamaba el Dawkins en Madero, Tamaulipas Ahí tocábamos y nos pedían siempre Era rock clásico en lo que tocábamos Y cada noche era tocar el Hotel California A mí me encantaba tocarla, me encantaba cantarla Pasa el tiempo y nos siguen pidiendo Esa canción del Hotel California Ya para aquel entonces yo ya era solista Ya había optado por mi guitarra acústica En el 2006 y me la seguían pidiendo cada noche Así que dije ¿Por qué no romperle la M? ¿Por qué no hacer una parodia? Algo chistoso con esta canción que tanto me pide la gente Y mi reverencia musical me llevó a hacer Esa canción, esa parodia de Hotel California La cual titulé El Motel California Empiezo a componer ese tema El Motel California Tuve unos intentos anteriores Fueron dos versiones que hice también del Motel California Una se llamaba el Taller California Que era así como que un taller Donde tú llegabas a componer tu coche Y lo típico, te sacaban como tres problemas Con tal de sacarte el dinero, no los mecánicos Y también hice otra que se llamaba el Motel California Pero esta hablaba de las malas condiciones En las que estaba el motel Cosas que son muy comunes Los moteles de mala reputación Sin embargo cuando llegué a la letra que ustedes conocen Como la del Motel California Lo presento ya terminado en el bar Donde yo tocaba en aquel tiempo aquí en Reynoso Tamaulipas Y la gente se carcajeó totalmente Digo, para los que siguen mi carrera O han escuchado esta versión Sin saber que inclusive sea una descomposición de mi autoría Pues les da risa, ¿no? Les da risa Es esa canción que dice que Nos fuimos de parranda Mis amigos y yo Mi despedida de soltero Me querían celebrar Yo buscaba un lugar serio para reflexionar Pero el güey de mi compadre Nos llevó a ese congal Salió un mesero joteando Y nos dijo ¿Qué van a tomar? Si quieren un ron con cola Se las puedo Menear la copa Les voy a platicar cómo sucedió eso De cómo es que la gente lo empieza a compartir Resulta que Yo para ese momento ya tenía Yo creo que unas 15 parodias No sé Y muchas canciones mías Y llegó un momento en que Los propios clientes del lugar Esa gente me dijo ¿Sabes qué Osiris? Graba esa canción Graba la parodia del Motel California Además graba todas las parodias Están con madre Para esto yo las parodias Yo creo que ya tenía como unos 8 meses Cantándolas en el bar O sea que la gente Las llegaba Llegaba y a pedirlas Las que se llenaba el bar Tremendamente Una cosa tremenda Que daba gente afuera Me acuerdo Entonces dije ¿Sabes qué? Va Voy a grabar Yo hacía unos meses Había comprado un pequeño equipo de grabación Una computadora Mac Y una interfaz Y un micrófono Grabé Me senté en mi escritorio Puse mis juguetes Mis fierros Como decimos En esto de la música Y empecé Saqué la guitarra Y armar Pieza por pieza Track por track Cada canción Cada parodia Cada cover Y me tocó grabar En el Motel California Creo que fue una de las primeras que grabé Eran 9 parodias Los que grabé en ese disco En ese CD Incluí Persiana Americana De Soda Stereo Y también Piedra Rodante Del Tri Y las piedras rodando Se encuentran Y una mía Que se llamaba Que Pena Inclusive puse una de Andrés Manuel López Obrador Opté por quitarla Así que quedaron 8 parodias Y las 3 rolas Entonces con eso Empecé a difundir el material Todo lo compilé En un disco Y la raza Pues muy chida Y las llevaban a sus fiestas Y me compraban el disco Y a otros se los regalaba Hacía un concurso De repente Escuchaba yo En la calle Ahí está El disco Ahí está el Motel California Ahí está la de Bob Esponja Y pues me empezaron A contratar más Y todo Porque las parodias Empezaron a gustar Me empecé a volver más También como comediante Siempre he tenido eso del humor Pero ahora Ya lo hacía yo Como parte de mi show De mi trabajo Pero de repente Me empezaron a enviar En cadenas de correos electrónicos De Hotmail Pues en aquel tiempo No había Facebook Ni había Twitter Ni había todo No había todo eso Que hoy hay de redes sociales Snapchat Nada No había nada Y estábamos En la era de las cavernas Digitalmente hablando Empezaba apenas YouTube Tenía muy poco tiempo Estábamos hablando Del año 2006 2007 Fui pionero Se puede decir En este rollo del YouTube Ya tengo ahí Desde el 2007 Mi canal O sea que ya tengo Ya más de 10 años Ahí ya estamos en el 2019 Imagínense Que por cierto Tengo mi pin de plata Mi botón de plata Se los voy a enseñar Tantito aquí lo tengo Mi pin de plata Y para que lo vean Ahí está por 100 mil Suscriptores Felicidades Dice y toda la cosa Y ahí está Ese es el botón de plata Qué buena onda Es lo chido Resulta que Que esa parodia Empieza a subirle a la gente A Hotmail A Hotmail O sea A los correos electrónicos Así como Gmail Así Hotmail Empiezan Y se la empiezan a enviar Por ahí Esa era la manera Como hacías tú Como se hacían virales Las cosas De hecho la palabra viral Ni existía como tal Para aplicarse al internet Y se empieza a hacer viral La rola Junto con otras Entonces me decían Varios amigos Oye güey Me llegó tu parodia La que grabaste Y la que cantaste Aquí en el bar Me llegó De un amigo Que me la mandó De Tijuana O me la mandó De Campecho O me la mandó De Veracruz O sea De otros lugares Que no son Reynosa Y la gente Empezaba a decir Qué onda güey Sal a decir Que eres tú Subo un video Haz algo Has oído hablar De YouTube Y yo YouTube Pues qué pedo No No pues es una red social Es una página Para subir videos Decíamos Ah no pues sí Entonces pasa un poquito Los meses Y va aumentando La popularidad De la canción Del Motel California Y de otras Pero más el Motel California Entonces Este De repente pues digo Pues YouTube Vamos a ver qué onda Ya que ya Checo un día Y busco En el buscador de YouTube Motel California Y aparece un tipo Hace como que está cantando Está barriendo Y como si fuera su guitarra Y cantando el Motel California Y dije Ah cabrón Y le pones su nombre O tú que se llamaba Jaime Martínez Una cosa así Y dije Bueno Un caso No hay bronca A las pocas semanas O meses Este Busco otra vez El Motel California Porque me dijeron Otros amigos Oye güey Ya está en YouTube La canción Y ya se la están adjudicando A otros vatos O sea No dice tu nombre ahí Y yo No no hay bronca Yo siempre he sido así Como que No no hay pedo No Deja o sea Como quiera Este es para eso La música Para el arte Sobre todo la comedia Tú has escuchado un chiste Con varios comediantes O un monólogo Lo dicen varios Digo bueno Esta Es como eso Sin embargo No es igual Porque es una Es una obra Al final le cuentas Es una canción Una obra derivada Una parodia Busco en YouTube Motel California Y ya había otras personas Que la habían subido Con otros nombres Por ejemplo Vi un título que decía Motel California Armando Palomas Y dije Ah cabrón Y vi más abajo Motel California El ostión Ay wey No pues dije Ya subiré el material Como diciendo en vivo Que soy yo el que la grabó Porque era la misma grabación La que yo hice Es la que le adjudican A Armando Palomas La misma grabación Era yo cantando Armando Palomas Pero el que cantaba Era yo La grabación que yo hice Con mi equipo Y el ostión La puse Y también era yo cantando Era la misma grabación Que yo tenía Entonces la gente Por eso me decía Sal ya En YouTube Grábate Y di que eres tú Me esperé un poquito Y dije no no Porque lo mío Era la cuestión De mis canciones originales Mis temas originales En ese tiempo Yo estaba clavado En mi música Clavado en mi música original Y eso nada más Era para el hobby Para el juego Para controlar con la gente Y todo Inclusive con mis amigos Lo he cantado Con mis cuates Pasaron unos mesecitos Y volví a buscar Motel California Y ya aparecía Aparte de Armando Palomas Motel California También salía El ostión Con Motel California Con mi canción Cantando mi grabación Lo que yo grabé Mi guitarra Mi voz Todo Luego Grupo Marrano Motel California Dije Ah cabrón Se está confundiendo Mucho la gente Ya no saben Si la canta Si la grabación Vaya La que sonaba La hizo el grupo Marrano La hizo Armando Palomas O la hizo el ostión Inclusive decían ahí También botellita de Jerez Bueno lo chido Es que todos los artistas Que mencionaron Yo respeto O sea que Chido no Que le hayan adjudicado Esa grabación A esos Músicos Está chido Pero si me entró La curiosidad De decir ¿Sabes qué? Evaluar un poco De decir Subo ya El motel California Yo cantando con mi guitarra Para que la gente sepa Que soy yo O me mantengo En el anonimato Así En ese sentido De la parodia Y que apague Pero no Empezó a crecer más Ponía el motel California Este Fulano Y que sabes qué Ya Es el momento Entonces compré una cámara Y una handycam Y con esa agarré Y grabé el motel California Ya cantando yo Tocando Presentándome Abrí mi canal La compartí Y la gente supo que Era yo el que la El que la cantaba El que yo El que la había hecho Esa duda Que la gente tenía Esa confusión Pues es aclarada Eso en ese momento Pero me he topado Con algunos detalles Que les voy a platicar La gente cuando me contrata A veces me dice Oye Oye El motel California Está chida No Le digo Sí Está chida Oye Ese es del grupo Marrano ¿Verdad? O me dicen Es Armando Palomas ¿No? No No Esa canción Es del grupo Las Águilas De Eagles Todos lo sabemos Pero es una versión Que yo hice Sí Pero la grabación Esa la hicieron Los del grupo Marrano Digo No soy yo En la grabación La grabación Soy yo Cantando Tocando mis guitarras Y haciendo mi desmadre Pero la de Marrano Digo Es la misma O sea La versión de Osiris Flores El servidor Es la versión de Marrano Y la versión De Armando Palomas Y la versión De la que tú quieras Soy yo cantando Pero la gente se confundió Y le puso ese nombre No sé quién habrá empezado eso No lo hicieron de mala fe Yo sé que también sucedió Porque como en aquel tiempo Se compartían las cosas Por Ares Por un programa En el cual tú Compartías tus canciones Y videos Y cosas Programas El programa Permitía entrar a tu computadora Por esos archivos Y los pescaba O los agarraba Con el nombre Que tuvieran ahí Entonces si los bajaste tú De YouTube Y decía Armando Palomas Motel California Pues obviamente El material iba a decir Armando Palomas Motel California Como posteriormente También vi que En Ares decía Osiris Flores El Motel California Hace poco Busqué en YouTube Motel California Y aparece Motel California Armando Palomas Ahí la gente Aclara Siempre sale alguien Que dice No wey Esta versión es de Osiris De Osiris Flores O así Inclusive ya ven Como es el internet Pero sería así todo Este es de Osiris Flores No seas no sé qué La gente Como que no le gusta Que haya esta confusión Y sobre todo Que piensan Como que me la están robando Pero yo no lo veo así Sinceramente Yo creo que es una confusión Inclusive El propio Armando Palomas Yo escuché por ahí una vez Que él lo aclaró En un concierto Él aclaró No sé si esto es un mito urbano Pero por ahí Yo escuché Que un día dijo Eh ya no me pidan esa canción Porque se le estaban pidiendo Creo Motel California Motel California Y dijo Esta canción es mía wey Esa no es mía No es mi error Entonces la gente Como que se quedó Ay wey Y de hecho los fans De Armando Palomas Y que me están viendo Saben que ese material No es de él Porque yo he escuchado Y he visto Perdón gente Que pone Ey Yo soy fan de Armando Palomas Y el maestro Palomas No tiene ese material No compone ese tipo de cosas Y es verdad Él tiene un estilo Muy diferente Que a mí me agrada Un chingo también Hace poco también Un amigo comediante Este No sabía que era mía La parodia vaya En un programa de televisión La cantaron La subieron a un canal De YouTube Y hubo quien le dijo Que onda ponle Que es de Osiris Flores Es Osiris El vato Puso ahí No Esta canción Es de Armando Palomas Es una parodia Es el grupo Las Águilas De Eagles Pero es de Armando Palomas Y O sea nuevamente Y Osiris Es una versión Un cover Así como yo también Estoy haciendo un cover Pero esta canción No es de Osiris No sé cuánto tiempo Estuve el comentario ahí Alguien me lo hizo saber A través de mis redes sociales Y lo leí Y decía Ey Ojo porque tu parodia No sé qué Y la están usando Yo ya tenía referencia De que la estaban usando Porque hubo también Un chavo que me mandó Un pedazo del video Que estaban pasando en vivo En el programa de Monterrey En el cual yo soy fanático también Es que yo realmente Con los comediantes Porque yo me considero También en cierto punto Comediante Pues yo me llevo súper chido De hecho Los comediantes Que le estaban presentando En ese programa Son algunos Este Son gente que Con la que yo he colaborado Les he abierto un show Tanto aquí en Reynosa Como en Monterrey Me han echado la mano Inclusive he tocado En algunos lugares de ellos O sea Por eso yo en el sentido No soy envidioso De compartir el material Entonces le dije A este cuate Le puse ahí nada más Oye compa Usa la canción No nada Pero si Vale la pena Aclarar que La rola realmente Si la descompuse yo Yo la desmadré Y no fue el señor Palomas De todos mis respetos Sin embargo Úsala No hay pedo Oye pues A los pocos minutos O sea Como un verdadero caballero Agarra el vato Y me habla Oye sabes que Osiris Chinga wey Ya vi Discúlpeme No se que Le digo no te preocupes Carne Le digo no hay bronca Este Está chido Y aparte Pues el detalle De haberme hablado Pues eso habla muy bien De él Como comediante Como humorista Este Y me dijo no pues Ya sabes aquí estamos Cualquier pedo Cualquier cosa Ahora el chido Pero realmente pues La intención Era esa nada más De meramente De aclarar No De que no la usen O no la toquen No realmente pues Tóquenla nada más Digan que La canción Pues la descompuso Su servidor Y pues Este Porque es parte La cosa chida Del desmadre Que la gente sepa Que uno hace Este determinado material Y pues Y que la gente Lo toque Y que se rían Un chingo La gente Porque es lo más bonito Que hay Que la gente se ría Eso es lo más padre Y pues esto es lo que Yo quería Aclararles Que Este Pues que esta canción Esta grabación Donde se escuchan Las guitarras Y que el mesero Puñal Y que se escucha La voz De Que mi compadre Y que todo ese Río que limpia Nados Y al final Que ría Tatatatatatatatatú Moteles California Eso Eso soy yo Soy yo Y Así que todas las versiones Todas las grabaciones Perdón Que vean en Youtube Los videos Que digan Motel California Y se escuche Esa tonadita Ese soy yo Con mis voces Y mis guitarras O sea Así diga Armando Palomas Se diga Eh Grupo Marrano Diga Lo que sea No son ellos Soy yo Y la gente pensó Que eran ellos Ok Pero ellos A lo mejor Ni saben Ok Este Ah También otra duda Que hay por ahí Vi unos videos Que Donde Ponían como argumento Porque decía Motel California Grupo Marrano Y la gente le decía Esa canción es de Osiris No mames Entonces decían No wey Lo que pasa es que Tú no sabes Que Osiris Flores Estuvo en el grupo Marrano Pero se salió Y me quedé Ah cabrón Pues tú hubiera estado Chido Haber estado En el grupo Marrano Este hubiera estado Con nadie Y de hecho Ahí les pongo Hubiera estado Muy chido Haber estado En el grupo Marrano Este Y de hecho No descarto Un día Quien sabe Hacemos una colaboración Cantando en el motel California Ahora sí Los dos proyectos El grupo Marrano Y Osiris Flores Para que se haga realidad Eso que la gente Pensó que Ya estaba No cuajado Entonces sería Sería chido Llevarlo a la realidad No hacerlo realidad Este Y le digo a la raza Ahí no No hay pedo O sea Pero Este Pues no No es el grupo Marrano Ni he estado En el grupo Marrano Estoy medio Marrano Que es diferente Pero no he estado En el grupo Marrano Entonces Eso es nada más Para que la gente Sepa Como está el El abarrote Como está el pedo Como decimos aquí En Reynosa Y pues Aclarado el punto El motel California Donde empieza la guitarrita Y todo el rollo Soy yo Tocando Y soy yo Cantando Y haciendo mis Puntadas Y todo lo que a mi Se me ocurre Ok Esa canción Como dije La armé La compuse En el 2006 Y la grabé Hasta el 2007 Y existen Dos versiones Si no que Tres versiones A lo mejor Porque pues Escribía Y probaba En el bar Es lo que uno hace Y hay otra Grabación También De esa canción Que no me gustó Porque la grabo En estéreo Y dejo la voz Del lado derecho O izquierdo No recuerdo bien Y la guitarra En los dos altavoces Entonces El paneo No me gustó De como la grabé Y ya no tuve modo De cambiarla Sin embargo Pues ahí conservo Los archivos originales La letra Más que nada Lo que Lo que registré Esa obra Ahí está Y pues Raza Que la quieren cantar Adelante Es una Rola muy divertida A mí me gusta mucho Y a la raza También Bueno pues Se despide Su amigo Siris Flores Si gustan dejar Algún comentario Háganlo Raza Yo siempre leo Todo lo que Me escriben Y pónganme También ahí Este Me gusta El video Si les gustó Si no Pues pónganle ahí Qué tipo de videos Quieren ver Si más parodias Más así Aclaraciones Más cotorreo O este Qué tipo de videos Yo me encanta Estar innovando Y me encanta Estar en comunicación Con todos ustedes Activa la campana De notificaciones Que ahora pinche youtube Quiere que actives Quiere que todo Antes nada más Subías un video Y le llegaba a la gente Ahora tienen que activar La campana de notificaciones Para que sepa La gente Que subió un video Entonces activen La campana de notificaciones Y pues compartan También este video Para todos mis cuates Que tengo En toda la república mexicana Sé que son varios Que me escriben Y ponen ahí Diferentes cosas Y los que Pues me han seguido Siempre Y los que Los nuevos también Bienvenidos a mi canal No tengo tantos seguidores Pues este Pero son Ya son Ciento siete mil Son ciento siete mil Suscriptores Los que tienen Tienen ya mi canal Espero que se vean Más pronto Y pues vamos a hacer Crecer también Junto con ustedes Este Este canal Esto que empezó Por este Por el hecho De tener que Salir y dar la cara Y decir Yo hice en Montana California Esa es la razón Por la cual hice este canal Y pues después Empezó a subir Todo el material Que algunos ya conocen Y otros Otro material Que también irán descubriendo Si urgan Si buscan ahí En los videos Que he subido A lo largo De más de diez años Bueno Su amigo Siris Flores Se despide Cuídense mucho Amor Y paz Chao Me desperté en la mañana Y nosotraba El video Y nosotraba Y nosotraba Y nosotraba Y nosotraba Riata y más riata Moteles California Confort y seguridad Al alcance de tu bolsillo Pero aguas con el futuro MySpace.com Diagonal Osiris Flores Reynosa, Tamaulipas Gracias